improvisados, que está cumpliendo 15 años y lo festejan en el Chacarerian los sábados. Que lo cumpla, Feri. Hay fiesta de 15, con vestido, entran con alguien, vayan en el vals. Pero les vamos a proponer, ya que improvisan, ¿no es cierto? Tirarles nombres y bueno, que salga lo que tiene que salir. Chicos, ¿están de acuerdo? Pero creo que sí, muy buenas tardes chicos, es un placer. Nombres y colegios. Nombres y colegios, antes que nada. Gaby, Tommy, Cumbi, improvisados, gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Y no vinimos con el vestido 15, básicamente porque no me entró. Bueno, es lo que queríamos aclarar. Hay que hablar con Gabriel Lash, entonces. A ver, palabras es... Vamos a la primera. ¿Hay que ir en este orden o hay que...? Sí, hay que ir. Vamos a levantar. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Tengo unos nervios y la palabra es... ¿Cuál es? Enfermera, bien. Nosotros improvisamos, ustedes vayan poniendo palabras y las sumamos. Dale, genial. Perfecto, va. Bien, a partir de enfermera, tiempo improvisados. Adelante, siguiente, por favor. Sí, qué tal. Le tengo que dar la vacuna. Sí, me está doliendo un montón. Bueno. Tengo un aceite de cannabis, pero no funciona. Le voy a dar la vacuna de micrófono. De micrófono, sí. Pero es muy chiquitita, es micro. Es muy chiquitita, no le va a doler nada. Bueno, póngamela. Se lo pongo acá, tac, tac, porque tiene que estar en caries. Al día siguiente, en la oficina, este dolor, esta carie que me está matando. Gutiérrez, vos que te vacunaste con el micrófono, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Por qué no vas? Escuchame, hablá con la enfermera y decíle que te dé un teléfono. Un teléfono donde se consiguen esas inyecciones, te la das, te curás. Mirá cómo estoy. Sí, pero me duele la carie y me duele el chorizo. Me duele todo. El chorizo ya lo resolvemos, vení. Chorizo, chorizo. Escuchame, necesito un chorizo con anestesia. Perfecto, acá te tengo uno, tengo un chorizo con anestesia que me da vergüenza, disculpame, no, me da vergüenza dártelo porque tiene anestesia. No te miro, dámelo. Capaz que te haga mal, te lo doy por atrás. Por atriqui. Yo me voy a comer sushi. Feliz día de la marihuana. Ay, muchas gracias. Y Gutiérrez, ¿qué me trajiste? Tomá, vas a tener, come choripan, como tiene anestesia te va a ir a la carie. Pero vos sos una momia, Gutiérrez, sos una momia, sos una momia. ¿Cómo con un chorizo se me acuerdo? Pará, gato, pará, gato, gato. Ahí vamos, mi amigo. Te conseguí el choripan. Es verdad, porque este chorizo tiene forma de mamá. ¿Qué hacen acá los dos? ¿Por qué no están en casa que teníamos la cena? Es que, mamá. Teníamos cena y no vinieron. Estoy mal de la memoria, no me acordaba, mamá. Estoy con una carie que me está matando y me trajo Gutiérrez un chorizo. ¿Vos sos mal de la memoria? Yo tengo la memoria de un elefante y me acuerdo perfectamente. Tomá, agarrala, coma y empezá a barrer. Señora, disculpe, yo puedo ir a comer porque tengo calzón, tengo apetito de calzón. Yo sé que usted hace un calzón divino. Yo hice calzón. Pero está lloviendo, mamá. Mirá la lluvia aquí. Vamos a hacer un asado. Nos vamos a empatar. Tengo paraguas, tengo todo. Vamos a comer calzón. Nos vemos en el asado. Nos vemos. Mirá, puse entrañita, puse un vacío y puse una fiesta de carnes. Esta es una fiesta. Porque, ¿sabés qué? Hoy hay asado porque hoy nos toca. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. ¿Todas, todos? ¿Entraron todas las palabras? Genial. Vi caras raras con palabras tipo chorizo. Esa cosa es tan bono. Muy bien. Bueno, entonces yo decía que van a estar festejando en el Chacarerian. Sábados, 22 horas, Teatro Chacarerian. Nos esperamos a todos. Nicaragua, 5, 5, 6, 5. En pleno corazón de Palermo, quiero decir esto. Son solo ocho funciones hasta el mundial. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Siete. Ya quedan siete porque empezamos el sábado. Siete funciones, no se lo pierdan. Las entradas en platea neto o la feria en casa. Bueno, son un montón igual siete. Nosotros acostumbramos a hacer todo el año. No, pero después del mundial... Volveremos. Al corazón de Palermo o al estómago. Un día hay que ir cambiando la... Hard Palermo, se llama. Palermo Hard. Palermo Hard. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos, chicos. Gracias. Vamos a ver. Mirá, espera. Estirale, estirale. Les tiro, les tiro, les tiro. Sí, claro que sí. Les tiro, les tiro, les tiro. ¿Cuándo viene Marcela al teatro? Cuando quieran, después del mundial. El sábado. Les contamos a la gente, de paso ya que estamos, que tenemos promos. Exacto. Si nos piden, les podemos hacer promos para que paguen menos. En las redes sociales nos buscan ahí y siempre hay descuentos. Las entradas súper accesibles. En las redes, ¿cómo se llaman? Arroba improvisado, ok. Perfecto. ¿Es apto para todo público? Sí, claro que sí, es a las 22 horas. Como mucho escucharán una mala palabrita. Eso. No pasa nada. Lo que uno escucha cuando maneja y se le va a dar un poquito de agua. Pero lo bueno es que el show es interactivo. Todo esto que vieron acá pasa en el teatro. ¿Voy que nos trajeron un vino caro? Lo vamos a comprar. Muy bien. Aplausos. Porque no trajo copas para ustedes. Están todos así. Brindamos. Nacho se puso gasto. Nacho, ¿vas a tomar del pico, es verdad? No, no corresponde con este vino, que es un terroir. Gaby es especialista en vino. Yo soy especialista y ya te digo. Un terroir, abrillantado, amaderado, vainilla. Amanerado. Amanerado. Maravilloso. Maravilloso. Así que brindamos por Improvisados. Los 15 años de Improvisados. 15 años de Improvisados le trajimos vino del bueno. 22 horas Teatro Chacaleria. También está la web, obviamente. Que la web ya es media como anacrónica, pero está. Improvisados.com Gracias, chicos. Éxito. Nos vamos al corte.